¡Se viene Chávez por la etapa! ¡Viene Colombia! ¡Viene Colombia! ¡Acelera Chávez! ¡Viene Chávez! ¡Chávez! ¡Chávez el colombiano! ¡Se viene Chávez por la etapa! ¡Viene Colombia! ¡Colombia! ¡Colombia es grande con este buen Chávez! Soy bogotano, crecí en el barrio Villas de Granada, estudié en el colegio Jorge Betán Cortés. ¡Esta es mi historia! Empecé a montar en bicicleta hace 12 años, cuando tenía 14 años en el Club Deportivo Montserratio. Representé a Bogotá en diferentes campeonatos nacionales, cuando tenía 15, 16, 17 y 18 años. Me dice Chavito, yo creo por el parecido con el famoso Chavo del 8, por las pecas, yo creo, y también porque, no sé, un poco la forma de ser. ¡El Chavo! Llegué al equipo Colombia es pasión por recomendación de Luis Fernando Salda Reaga, y hice parte del equipo tres años. Dos años fueron muy especiales, los últimos dos. En uno ganamos el Tour del Avenir con Nairo Quintana, y el año siguiente ganamos el Tour del Avenir conmigo. Edición del Tour del Avenir, él viene de Colombia, ¡Yohan Esteban Chávez! Y gané por cinco segundos, iba perdiendo en la última etapa por 13 segundos. Y cuando haces muy buena participación en esta competencia, normalmente al año siguiente puedes acceder a un contrato en un equipo profesional, y así fue. El equipo Jorge Green Age y los australianos son una parte fundamental en mi vida. Tuve una lesión muy grave y ellos se pusieron en contacto conmigo y me brindaron todo su apoyo en el momento más difícil de mi carrera. Quiere salir Esteban Chávez, se está viniendo Esteban Chávez, ¡Vamos Chicho! ¡Vamos Chicho! Y está frunciendo ahora, el que está sufriendo es Don Dugolán. Estuve a punto de perder la movilidad del brazo derecho, y es como la manera de decirle al médico Julio Sandoval que logramos levantar el brazo. Es una bicicleta con la que me he estado montando los últimos tres años, estoy muy contento y me ha acomodado muy bien. El modelo que uso es un poco más para los escaladores y para las personas de menos de 60 kilos, es en fibra de carbono, pesa 6.8 kilogramos, todos los componentes son de Shimano. La Vuelta a España y el Giro de Italia fueron muy especiales. La Vuelta a España fue como decir que sí soy capaz de hacer una carrera de tres semanas en el más alto nivel. El Giro de Italia es una carrera muy, muy bonita, y los ciclistas decimos que el ciclista que logra terminar el Giro de Italia se ha graduado. Encontré un amor muy, muy grande por el Giro y que sea capaz de terminar en esta carrera segundo es muy especial. Para un deportista estar en los Juegos Olímpicos es lo más grande que le puede suceder, no solo para un ciclista sino para cualquier deportista. Y estar en la línea de salida para mí es una victoria. Seguro que entrenamos muy duro, somos profesionales, entonces nos vamos a presentar en una muy buena condición para tratar de hacerlo mejor y dejar el nombre del país y de la ciudad en alto. ¡Colombia es grande con Esteban Chávez! ¡Colombia gana la etapa reina! ¡Colombia gana las cinco estrellas! ¡Colombia gana la etapa reina! ¡Colombia gana la etapa reina! ¡Gracias!